con diomelo barra tiene diomelillo cuéntame diomelo dónde te encuentras y qué estás haciendo haciendo swing hermano míralo soy abanica diomelo martínez desde el coloso estadio quisqueya desde la fe aquí estamos bueno julio gracias por la sintonía estamos averiguando hurgando sobre la edición número 70 que empezó anoche con lice y escogido los eternos rivales que no son lice y águila para que lo sepan los eternos rivales son lice y el escogido que ganó licea anoche por supuesto con un juego retrasado hay una situación vamos a ver por la boletería alguna persona por aquí muy poca porque hoy es la hora del moro pero mira aquí a chino con suegra mi hermano chino cogiendo lucha aquí desde ayer muchachos para la situación con la boleta o hay un problema de ayer un problema grande que lo que pasa con la boleta de que el sistema no la pueden imprimir que el sistema está malo y unos líos y tú la compra por adelantado la compra pero yo tengo un mes que pagué eso un mes y no te la entregaron no me lo han entregado yo pagué por por cuatro bonos 110 mil pesos hay mamás hay un lío que es lo que alegan no hay problema hay problemas en esa oficina hay problemas serios y no resuelven y dime una pregunta de la tuya tú me tienes tú me escucha y chino si escucha bueno estamos esperanzado que pueda resolver esta situación que se pueda resolver ya que la ligón pueda darle respuesta a todos los abonados y a los fanáticos verdad y esperamos que tú hoy te vayas con tus boletas y que pueda participar del juego así cuando lo requiera y también le recordamos a la gente que el próximo 25 de diciembre tenemos la edición número 38 en campo club 34 34 el reventón navideño exactamente y que ya estaremos nosotros amarrando temprano y que ya estaremos nosotros también acompañando una información extra julio sólo es una información extra que tiene problemas el señor que despacha la taquilla me cuentan por aquí ok y debemos guardar la fuente de lo melo todo no se abre en la vida gracias el show sigue saliendo para todo sabiendo de este programa de televisión activo activo actualizado llevando informaciones bellas mira una de ellas en pantalla la bella chance y